Tocando ya fundación Conoce a una chica bella Tocando ya fundación Conoce a una chica bella Y de ella me enamoré Oye Melinda Mirella Y de ella me enamoré Oye Melinda Mirella Y hemos seguido la gira Con el grupo Los Parranderos Y hemos seguido la gira Con el grupo Los Parranderos Ay que chicas tan bonitas Sabes que hay a un bregonero Ay que chicas tan bonitas Sabes que hay a un bregonero Allí conoce a Rosita A Amparito y a Consuelo Allí conoce a Rosita A Amparito y a Consuelo Y de ella se enamoraron Todito a mis compañeros Y de ella se enamoraron Todito a mis compañeros Para el visitante Francisco Bonipa Y Eugenio Antonio Montera Apoyando el monstruo Y seguimos la parranda Con el loco a velatoria Y seguimos la parranda Con el loco a velatoria Y llegamos a la grita La rumba estaba prendida Allí conoce a Teresa A Rosalba y a Mártica Allí conoce a Teresa A Rosalba y a Mártica Que gente maravillosa Dale el pueblo de la grita Que gente maravillosa Dale el pueblo de la grita David Mora Y Francisco Figueroa Los inquietos de Potosí Tocando allá en Fundación Conocí a una chica bella Tocando allá en Fundación Conocí a una chica bella Y de ella me enamoré Oye mi linda Mireya Y de ella me enamoré Oye mi linda Mireya Hemos seguido la gira Con el grupo a los parranderos Hemos seguido la gira Con el grupo a los parranderos Ay que chicas tan bonitas Las caen en bregonero Ay que chicas tan bonitas Las caen en bregonero Allí conoce a Rosita Amparito y a Consuelo Allí conoce a Rosita Amparito y a Consuelo Y de ella se enamoraron Todito a mis compañeros Y de ella se enamoraron Y de ella se enamoré Y de ella se enamoré Y de ella se enamoré